El corazón de una palma Nacieron las Islas Vélez Delgaditas de cintura Y del corazón alegre Al pasar un arroyuelo A la sombra de un laurel Juntaban cabellos de oro Donde se peinó Isabel Ven querida, ven Abrazarás a mi corazón Y por mucho que yo te diga No es ninguna satisfacción Que bonitos labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo te probaría mañana Que bonitos dientes tienes Dientes color de marfín Yo me casaría contigo Primero por lo civil Esta es la canción Es la canción De la Isabel Que es tan linda como una rosa Y tan bella como un clave Amén ¿Qué es tan linda como una rosa? ¿Qué es tan linda como una rosa? ¿Qué es tan linda como una rosa? Gracias por ver el video.